Amigos de la Cero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este jueves en La Vuelta a Veracruz, en un teclazo, le voy a platicar del triste papel de las dirigencias estatales de oposición. Estas aquí en Veracruz están totalmente desdibujadas y otras parecieran estar al servicio del partido en el poder, como es el caso de Marlon Ramírez Marín, quien es presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Primero arremetió en una burda movida contra el diputado federal morenista, por cierto, Sergio Gutiérrez Luna, y curiosamente al otro día salieron personajes de Morena con exactamente los mismos argumentos. En la más reciente, ahora denuncia al delegado de Bienestar Manuel Huerta, ladrón de Guevara, quien es uno de los aspirantes a la candidatura de ese partido, Morena, a la gubernatura del Estado. Pareciera que el PRI hace el trabajo sucio de Morena, mientras que el PAN y el PRD simplemente se voltean hacia otro lado, no metiéndose en broncas, tratando de pasar desapercibidos. De esto y más les voy a platicar este jueves en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.